Música Cuéntale, cuéntale al alba, cuéntale, cuéntale al alba, cuéntale Dile que yo voy a parar el tiempo Dile que el levante marinero, que sigue igual de loquito febrero Que las hojas de aquel árbol que cantamos no la ha castigado el viento Dile que ayer noche fui villano, que juro pero a veces soy pagano Que te robe caricias sin mentiras como un buen samaritano Cuéntale, cuéntale al alba, cuéntale al alba, cuéntale al alba Cuéntale al alba, cuéntale y dile que sus besos son eternos No, 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 cuéntale al alba, cuéntale Cuéntale, cuéntale al alba, cuéntale y dile que yo voy a parar el tiempo Cuenta que la luna estaba sola Que fuimos a la playa a verla sola Que hasta el invierno dio paso al verano y a través de nuestra ropa Y dile que los cuerpos allá en la arena Se saciaban con sudores que envenenan Cansados nos dormimos como niños bajo el manto de la tierra Cuenta que cuando llegaba el alma se rompieron las cadenas Que mataban a su cuerpo Se llevaba la inocencia que dejaba junto a mis besos Cuéntale, cuéntale al alma, cuéntale Cuéntale, cuéntale al alma, cuéntale Y dile que sus besos son eternos Cuéntale, cuéntale al alma, cuéntale Cuéntale, cuéntale al alma, cuéntale Dile que yo voy a parar el tiempo Cuéntale, cuéntale al alma, cuéntale Cuéntale, cuéntale al alma, cuéntale Y dile que sus besos son eternos Cuéntale, cuéntale al alma, cuéntale Cuéntale, cuéntale al alma, cuéntale Cuéntale al alma, 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 cuéntale al alma Gracias por ver el video.